Un ataque armado cobró la vida del jefe del grupo operativo de la policía municipal de Empalme, Sonora, Manuel Osvaldo Marrufo Duarte. El mando murió mientras era atendido en un hospital tras la agresión que sufrió cuando circulaba en un automóvil por la avenida 5 de mayo, donde fue atacado a balazos. El agente recibió al menos tres impactos de arma de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!